El dueto mexicano A.A.S. Los sencillos forman parte del proyecto Spotify Singles en Latinoamérica, con el que la plataforma espera se generen más hits de artistas de la región y música. Nos encanta ser parte de este proyecto por la oportunidad que nos da de volver a interpretar una canción tan importante para nosotras, además de sumar nuestro sello especial a un tema nuevo, externo el du o en un comunicado. La elección del tema Adiós Amor de la autoría del cantante sonorense de música regional mexicana fue algo significativo para ambas, puesto que ese género forma parte de su influencia musical. A.A.S. se presentará el 11 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su almohadilla Gira 100 años contigo. A.A.S. se presentará el 11 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.